Pues aquí estamos señores, otra partidita de... nos vamos para el channel y traemos a Oriana, Oriana Jugla, vamos a llevarlo con una build un poco especial, vale, yo sé que las build especiales os gustan, os gustan, yo lo sé, no hace falta que me lo digáis. Vamos a maximizar la E, la E, la E, es que no sé si llevarlo ADC, o sea, AD Jugla, o llevarlo AP, es que no tengo mucha habilidad con este personaje, por eso lo digo, así que creo que voy a ir a daño mágico extra, vale, como tenemos esta pasiva, que otorga un poquito de daño adicional con respecto a la AP, lo voy a llevar con un poquito de daño adicional, creo que sería lo más correcto, si no me equivoco. Así que así lo voy a llevar, bueno, el amigo este está cogiendo Z, para comprobar si Evelyn empieza en el rojo o donde empieza, pero si no empieza en el rojo podríamos ir a quitárselo en cuanto hagamos el azul, vale. Será un príncipe entre los amos. Te voy a estar dando por culo hasta el final de los días Tu ya lo vas a parmear, no me vas a dar a mi de los cojones A ti de simple A ti esa gente pasa de medio Hello? Team? Evelyn my jungle Hello? Es que la gente porque le ayuda tío Estamos bien, estamos de putísima madre Vamos Hello Es que si Tengo cosas apiladas Tengo cosas apiladas No 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 Oh Si Siempre Siempre Es que eso cansa eh Llega a cansar bastante demás Bueno mientras recargo manaco Me va a quedar unos segundillos por esperar Voy a pillarme esto Qué emocionante Por cierto, la musiquilla esta del Hearthstone, ahora, tío, coño, ¿qué musiquilla es eso, tío? La puta música del Hearthstone. Venga, bien. Bien, muy bien. Muelan todos. Muelan todos. Bueno, lo bueno que tiene es que el escudito que nos pone es bastante apañado, ¿eh? Sí, sí, ¿quién es? Sí, sí, ¿quién es? ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. Podría intentar quitarle el azul, de hecho creo que voy a ir a quitárselo, a darle por el culo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, la primera torreta para el equipo enemigo. No, 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 no. No, 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 no Asesinar es divertido Resolación La bola está enfadada Resolación Tic-tac, el tiempo corre Ah, va, va La bola Chuparla por ahí Ah, chuparla Esta partida está muy perdida Pero muy perdidísima La diferencia entre la coordinación de esta gente Y la nuestra es que no se puede Comparar, vaya Directamente es incomparable Ellos tienen mi jungla guardado Tienen un support que supportear su jungla Bueno, etc, etc Hey Ha destruido una torreta ¿Qué es lo que se puede hacer conmigo? ¡Nos vemos! Voy a rayar un poquito Ya es lo que pega Vuestra torreta ha sido destruida Con motivación Ok Ni, ni, ni Ni, ni, ni Sí I ¡Olé! y 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 un enemigo es imparable y 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 20 millones de veces para que ayudes ayuda coño no te quedes mirando pero bueno aún así la partida está bastante bien no me he divertido nada la verdad no os voy a engañar una derrota para la amiga Oriana ya nos la quitamos del medio porque así ya no tenemos que pillarlo más y nada si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal su vídeo todos los días y dadle a like hasta luego